Esto se llama Tengo Miedo, a ver quién tiene miedo el día de mañana. Hoy nomás. ¡Tres, cuatro! ¡Sele, gordi! ¡Sele, chuli! Tengo miedo perder el partido, me imagino que va a suceder. Va a estar buena esta vez la carrilla, seguro me van a tupir en el país. El estadio más nuevo yo tengo, va a apoyarme toda mi afición. En la tabla yo soy el de arriba, para que nos ganen si está muy cañón. El clásico rege en la ciudad de Monterrey, sí que se vive con locura, el mejor de la nación. Tigres y rayados van con todo para ver quién es papá y quién es primero, es la mejor afición. Y llévensela tranqui, señores. No anden con que los pingüinos y eso, eso nada más los provoca, no se anden peleando. Y no anden las mujeres diciendo que Guiñac está muy guapo y esas cosas. Oye, pero si está guapo, ¿no? No, yo sé, yo sé que sí está guapo, pero eso no importa, eso es un partido de fútbol nomás. ¡Súbele! El partido sí va a estar con madre. Más para arriba, más para arriba. ¡Échale, échale! Ahí va otra vez. El partido sí va a estar con madre. Uno es líder y otro es el campeón. Va a jugarse ahí en la bacinica, pues hoy Monterrey va a ser el anfitrión. Así dicen, tal vez por envidia. Porque a Tigres no se le aprobó. El proyecto de su nuevo estadio, más tiene a Guiñac que va de goleador. Tigres y rayados, este clásico seguro va a ser toda una locura. Va a haber memes de cajón. Llévensela tranqui porque muchos se ponen muy mala copa y peleoneros. Y que chillen asados. Y arriba los tigres. Gracias.